La capital del estado El madero de Hermosillo Unos amigos compraron Los subieron pa' la sierra Y empezaron a jugarlo Si no hay demonitas Tan tan compachoso al caminar Sigveduino es en la sangre Muy ligero el alazán Bonito se ve en el tase Cuando lo van a jugar Un saludo ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Un accidente, señores! ¡Nos vemos! ¡No hay que verlo! ¡Vamos, Torosita! ¡Esta es mi agua! ¡Listo! Allá por Divisadero Sus dueños, unos amigos A cumpas se lo trajeron Fue su primera carrera Al Tejas Blanco le dieron Pulgarcito en Aribechi En que el metro le ganaba Muy rápido y en las puertas El maritillo lo dejaba Y cuando llegó a la meta Con un cuerpo le ganaba De Chihuahua era el caballo Que trajeron pa' jugarle El regalo en los doscientos Tenía seguro a ganarle Pero el martillo adelante Cruzó primero el becate Fue su primera derrota El dorado allá por cumpas ¡Oh, buenos jugadores! También sabemos perder Pero nos quedaron ganas De volverlos a correr Quince de julio la fecha Las meras fiestas del pueblo Fue su primera ¡Y a marro con el ausente Te jescoran Lo trajeron Fue su primera vez